Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas Dale a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena